Y anoche se jugaron los partidos del playoff del torneo federal de básquetbol. Juego número 4 para la victoria de Nicolás Avellaneda sobre el tribuno de Salta. Por 76 a 62 de esta manera, Nicolás Avellaneda llevó la serie al desempate que se va a jugar el domingo en la provincia de Salta. Por ahora están 2 a 2. Nos vamos a La Rioja, estamos viendo imágenes de la derrota de Belgrano que vistió de blanco anoche sobre San Martín de La Rioja. 81 a 73 la victoria para el equipo local que remontó el 0-2 y ahora puso la serie igualada en 2. Así que todo esto se va a definir también el domingo pero en la cancha de Belgrano donde el equipo tucumano buscará el triunfo que les permita pasar de fase en estos playoff competitivos, muy parejos que se vienen dando en la primera instancia eliminatoria del torneo federal de básquetbol. Perdió Belgrano, ganó Nicolás. La serie para ambos equipos de la provincia se definirá el domingo.